Muy buenas a todos, estaba yo jugando en directo cuando de repente me ha escrito quita el giro y me ha dicho, oye, ¿no has visto el vídeo de acá? Que coge y empieza a meterle al oso, le mete 640.000, 600.000, 700.000 y de golpe y porrazo le baja 400.000 y luego le pega 200.000 Ostras, es que no sé lo que pasa, no sé qué Y bueno, pues investigando, pues me he dado cuenta de lo que pasa Os vais a cagar Lo primero que he hecho ha sido pedirle permiso acá, ¿vale? Aquí tenéis su respuesta Así que bueno, como nos ha autorizado a poner trozos del vídeo Preparado, que viene en curva, venga, vamos a verlo We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your word Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart Drinking too young, way too much fun Out in the sun, open when it's gone I took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on It's too late now, it's too late now, I remember every scene And how careless we could be 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 Late nights, long fights It felt right It felt right We were alive We would go out We were so loud We were so proud We had no doubts Weekends And weekdays We'd spend Our own way We were careless We were fearless We were reckless Time was precious We love to waste time Whiskey and wine Drinking all night Asleep by your side Finally alive We would just drive Never arrive Our journey was live Staying out late Testing our fate Running away We live for today Young and so bold Never get old Screw what we're told We can't be controlled It's too late now I remember everything Tell killings we could be It's too late now I remember you and me Tell killings we could be It's too late now I remember everything And how careless We could be 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 And how careless And how careless We could be And how careless We could be And how careless It's too late now And how careless I remember you and me Tell killings we could be Tell killings we could be Let's go I'ma make a couple stacks Do exactly what I want to Mix a couple tracks Get a lady that I'm drawn to Turn up to the max Get me faded till I'm gone dude I do what I want Couldn't stop me If you wanted to I just work hard Yeah Harder than the rest Some people say I'm lucky Others say I'm blessed But I keep my head down Cause I crave progress You ain't never gonna stop me Cause it's my conquest And I'm never gonna rest Yeah Yeah I don't know Bueno que Os habéis dado cuenta De lo que me refiero No os habéis dado cuenta Pues bueno Os lo voy a explicar Ahora Todos los voces Constan de Cinco fases ¿Vale? Os voy a poner Unas capturas Para que sepáis A lo que me refiero Aviso No me sé los símbolos Todos Por lo tanto Si me equivoco En alguno Perdonadme Pero es que No me sé Que símbolos Son algunos Así que venga Comenzamos Con la primera fase Primera fase Voz completo De vida Ahí a saco Y lleva Como el símbolo Del veneno ¿Vale? A ver Un segundo Que tengo que poner yo aquí Para poder verlo Aquí Como un símbolo De no veneno Y lo otro No sé lo que es ¿Vale? Pasamos A la segunda fase La segunda fase Es cuando le hemos quitado Ese trocito de vida ¿Vale? Y tenemos Los otros dos Los dos símbolos De la primera fase Pero aparte Se pone Un escudo Armadura Supongo que sea Armadura Le he puesto escudo Para poner escudo Porque sea un escudo ¿Vale? Pero será Armadura Eso ya es la segunda fase Tercera fase Vamos a ver Que lleva la tercera fase La tercera fase Lleva Supongo que ese símbolo Será No magias ¿Vale? Porque es una bola Con tres estrellas O sea que no le afectará Ni la singularidad Ni nada Mientras esté en esta fase O sea lleva el escudo El otro que me parece Que es veneno El otro que no sé lo que es Y supongo que será No magias Pero es que tampoco lo sé No estoy seguro Así que bueno Esa es la tercera fase Vamos a la cuarta fase Cuarta fase Que es Mi veneno Dos armaduras ¿Vale? O dos escudos Como lo queramos llamar No magias Más el primer símbolo Este Que no sé lo que es ¿Vale? Pero habrá que averiguarlo O sea Esta es La cuarta fase Y hay Una quinta fase Encima ¿Vale? Vamos a ponerla Es Esta de aquí Y aquí ya me parece Que le pueden afectar Las singularidades Porque como veis Desaparece El símbolo De ese de la magia Pero sigue estando Los dos escudos O las dos armaduras Como le queramos llamar Todo esto Aparece siempre En todos Los bosses Que hemos visto Si os fijáis En los bosses Que he puesto antes En todos Los bosses Aparece Entonces La cuestión es esa Si os fijáis En Osorok Comienza pegándole Flechas De Seguir 640 600.000 700.000 Luego Más adelante Las flechas Cambian Ya no son de tanto Ya empiezan a ser De 400.000 300 y pico Mil Pero claro Ya cuando Va llegando Al final Las flechas Que le mete A Osorok Son de 200.000 Esto llevando A gente A Peque Para quitarle La vida Que tiene A día de hoy Bueno Con la 220 Los bosses Vamos a tardar La vida Así que No sé No sé Si esto Bueno Si es mejor Para los que Queremos más dificultad Va a ser bastante mejor Pero Pero Ya os aviso Que va a ser Bastante jodido Pero bastante Bastante Así que Bueno Disfrutaremos Bastante Yo por lo menos Voy a disfrutar Más que un tonto Y que venga Lo que quiera De todas maneras Fijaros también En lo otro Que puse De las armaduras Que piden Una burrada Para las armaduras Vale Que no sé Donde las van a sacar Porque 168.000 De armaduras Para infernal 4 Lo veo A día de hoy Imposible De conseguir Y Con el arquero A ver Fijaros A ver Un segundo Fijaros La armadura Que tengo yo Es que yo tengo 36.290 Estamos hablando Que ahora A día de hoy Llevo un 80% En infernal 2 Pero es que luego Voy a llevar Nada más que A un 80% En doloroso No creo que llegue Ni para infernal 1 Ya veremos A ver como se pone La cosa Pero Pinta bastante Jodido Así que Bueno Ya sabéis Si queréis Más información Sobre la R220 Suscribidlo O suscribiros Y petadlo a like Venga Nos vemos Un saludo